Y ya papi, Luis Tana, deja tu miedo Desacatate, desacatate, desacatate con el efectivo Desacatate con el efectivo Te gusta que te haga el rap, papi, papi No te voy a hacer ningún cuento en monodorito Solo que quiero ver el cuerpo del delito Dime a ver, acércate a mí, que lo crees Y cuando yo vaya, yo te lo enseño a lo que es una mujer mala, de verdad Dime a ver, acércate a mí, que lo crees Y cuando yo vaya, yo te lo enseño a lo que es una mujer mala, de verdad Desacatate con el efectivo Te gusta que te haga el rap, papi, solito No te voy a hacer ningún cuento en condorito Yo solo que quiero ver el cuerpo del delito Soy pa' ti, papi Me voy a poner como tú quieras, papi Yo soy tuya Yeah, papi Desacatate con el efectivo Te gusta que te haga el rap, papi, solito No te voy a hacer ningún cuento en condorito Yo solo que quiero ver el cuerpo del delito Tú eres un loquito serio, chori Luisana, la seductora No te voy a hacer ningún cuento en condorito No te voy a hacer ningún cuento en condorito